Hola amigos, aquí tenemos apio, perejil, puerro, maíz, pitipuá, cebolla, sal, pasas, zumo de limón, tomaticos, pechuga de pollo, mayonesa, yogur y hongos, vinagre y la pasta, por aquí tenemos ya los camarones salteados, en jugo de limón, con sal y pimienta, esta es una ensalada navideña, con vegetales, camarones y pollo, pechuga de pollo, en esta taza vamos a agregar la mayonesa, al gusto, recuerden que el yogur es yogur sin azúcar y sin sabor, natural, yogur natural, agrio, vamos a poner esto por aquí, vamos a agregarle yogur, agregamos la mayonesa en una taza, ahora agregamos el yogur, al gusto también, más o menos la cantidad que ustedes crean, agregamos la mayonesa en una taza, agregamos sal, y vamos también a agregar el vinagre dorado, este es vinagre dorado de manzana, agregamos el zumo de limón, vamos a reservar este poco, necesitamos más tarde se lo agregamos, vamos a mover, y agregarle la pimienta recién molida, pimienta negra, movemos, para que se integren todos los sabores, vamos a mover, y vamos a reservar, seguimos moviendo y reservamos, ahora aquí tenemos ya la pasta que la cociné en agua hirviendo, bien caliente con un poco de sal al gusto, y la deje enfriar y está ardente, tienen que dejarla ardente fría, le agregamos los camarones, ya también lo puse por dos minutos, un poco aceite de oliva en el sartén, y le agregué un poquito de sal y pimienta, con un poco de limón, la pechuga por lo mismo, y la salteé, el hongo en lonja, o en lámina como dicen, tenemos la pasa, pasa, y vamos a agregar la cebolla picadita, cebolla morada, agregamos el apio, lo más pequeño que puedan, el perejil, y el puerro, puerro, vamos a agregar el maíz, pitipuá, reservamos este poco, para más adelante, se me está llenando el tazón, y miren que es grande este tazón, movemos, 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 hasta integrarlo todo, y agregamos los tomáticos cherry, por último, por último de vegetales, porque falta todavía la láctea, la crema de yogur, movemos, para integrarlos, y agregamos la crema, esto es para navidad, año nuevo, para una ocasión, si no es para navidad, o año nuevo, pueden, no puede, si quieren, no le ponen la pasa, para que no, no le puse pasa, porque es para navidad, movemos, y podemos reservar, para que absorbe el sabor, lo guardan en la nevera, tapada, media hora, por lo menos, y ahora, decorado y todo, vamos a probar, a ver que tal quedó, y y y y